La violencia de género Andrés Nara fue denunciado por violencia de género, me pegaba de dos a tres veces por semana. Florencia Olivera, la expareja del padre de Zaira y Wanda, recurrió a la justicia y habló con Crónica HD sobre su dura experiencia. Su palabra, en la nota. . Andrés Nara, otra vez en el ojo de la tormenta. El padre de Wanda y Zaira fue denunciado por su expareja Florencia Olivera por violencia de género. . La joven estuvo en los estudios de Crónica HD para referirse a la denuncia y contar su dura experiencia con el empresario. . Según relató Florencia, la relación comenzó en septiembre del 2017 cuando Andrés la contactó por Facebook para que formara parte de su staff de modelos. . Meses después, más precisamente en octubre, comenzaron su noviazgo y un tiempo después se dio cuenta de que la agencia era una farsa y que era una excusa para contactar a chicas jóvenes. . . Estuve siete meses de novia. Los dos primeros meses era un amor él, era un caballero y muy amable y después por diciembre ya empezó las discusiones y se ponía agresivo. . Y en enero ya empezó a ser agresión física, no verbal, recordó Olivera. . . Enseguida Esteban Trevuk, el conductor del ciclo de Crónica HD, le preguntó sin titubear si Andrés Nara le pegó, por lo que ella lo afirmó y manifestó. . 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 Según relató Florencia, la relación comenzó en septiembre del 2017 cuando Andrés la contactó por Facebook para que formara parte de su staff de modelos. . . Meses después, más precisamente en octubre, comenzaron su noviazgo y un tiempo después se dio cuenta de que la agencia era una farsa y que era una excusa para contactar a chicas jóvenes. . . Estuve siete meses de novia. Los dos primeros meses era un amor él, era un caballero y muy amable y después por diciembre ya empezó las discusiones y se ponía agresivo. . . . . . . Pero ya empezó a ser agresión física, no verbal, recordó Olivera. Enseguida Esteban Trebuch, el conductor del ciclo de Crónica HD, le preguntó sin titubear si Andrés Nara le pegó, por lo que ella lo afirmó y manifestó. Me pegaba de dos a tres veces por semana. Eran cachetazos, golpes de puño, me agarraba del cuello. Las discusiones siempre las originaba él y empezaban por celos imaginarios, no eran por un motivo real. El me decía que contactaba a tipos por las redes sociales, declaró la rubia. Además, contó que la denuncia penal fue efectuada en la fiscalía de Vicente López y que pidió una restricción perimetral para que Andrés no se acerque a ella. Muchas veces me llegó a lastimar. Yo estaba enamorada y enganchada. Cuando me preguntaron por qué no me saqué fotos era porque los golpes los tapaba, los ocultaba, ni mis amigas ni mi familia sabían que me pegaba, sentía vergüenza, continuó. Por último, contó que finalmente decidió formalizar la denuncia en abril del año pasado y que al enterarse su expareja la persigió para frenarla. Cuando llego a mi lugar de trabajo empiezo a caminar rápido a la comisaría y él iba a la par mía en el auto insistiéndome que me vuelva a subir. Él entra atrás mío y adelante de la policía me dice, si me denunciaste mato. Leba hasta la próxima edición 13 de marital deкataba.